¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Desde ahora ya está muy cerca de las 5 de la tarde, no hay mejor opción en su televisor, así que si quiere haga Zapping que va a regresar con nosotros. Bueno, desde ya le adelantamos que Ola Oana prepara un programa especial para despedir este año 2020 a partir de mañana. Entonces a las 4 y 10 de la tarde y durante hora y media, pues estaremos compartiendo en vivo aquí en el estudio de Mazón y San Miguel. Una invitación especial que le hace nuestro colectivo para que usted despida con nosotros también este año 2020. Hágalo con confianza que a las 4 y 10 de la tarde todavía el puerco no está. A las 5 y media de la tarde todavía el puerco no está. Y es probable que a las 12 de la noche ya el puerco no esté. Porque usted se lo comió. Entonces, hoy vamos a comenzar con una felicitación muy especial porque cumple 90 años, una institución que nos repleta de orgullo. Es privilegio saberla nuestra y por ahí han pasado grandes figuras de todas las esferas de la vida nacional e internacional. Amigos, hoy cumple 90 años el Hotel Nacional de Cuba. Muchas felicidades. Felicidades a todo su colectivo de trabajo en nombre de Hola Habana. Y comenzamos ya con la primera de nuestras secciones de miércoles. Hacemos contacto con el especialista Joari González. Bienvenido a tu consulta jurídica, Joari. Buenas tardes y felicidades. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer saludarles. Hoy comienzo un ciclo de programas hablando de la implementación del proceso de ordenamiento monetario. El tema que les propongo es el del impuesto sobre documentos. Y también hablaré sobre los aranceles notariales y registrales. Por impuestos sobre documentos conocemos a los denominados sellos del timbre. Son los sellos que deben llevar los documentos que usted pretende obtener como certificaciones de nacimiento, de matrimonio, certificaciones expedidas por diferentes registros como los de la propiedad, de actos de última voluntad, y también documentos notariales, entre otros. Es solo por ponerles algunos ejemplos. Las personas residentes permanentes en el territorio nacional no hay variación de la tarifa, digamos, de la denominación del sello que le debe poner al documento en este sentido. La ley tributaria que se modificó por el decreto ley 21 establece dos grupos. En el grupo 1 están las personas residentes permanentes en el territorio nacional y en el grupo 2 las personas que no son residentes en el territorio nacional. Por lo tanto, si por ejemplo usted necesita legalizar para surtir efectos en el exterior una sentencia o un documento notarial y vive en Cuba, deberá ponerle al documento un sello de 40 pesos, pero si usted necesita hacer ese trámite y no reside permanentemente en el territorio nacional, deberá entonces ponerle a ese documento un sello de 1,000 pesos. Esa es la razón por la cual el Ministerio de Finanzas y Precios ha dictado disposiciones autorizando la emisión y circulación de nuevas denominaciones de sellos, como la de 50, 125, 500 y 1,000 pesos, porque obviamente usted no pudiera pagar una cuantía tan alta con sellos de inferior denominación como las que existen de 5, de 10, de 20, que continuarán existiendo porque, les reitero, para las personas residentes permanentes en el territorio nacional, el sello de 5 pesos que lleva la certificación de nacimiento, el sello de 5 pesos que lleva la certificación de matrimonio, se mantendrán por el mismo valor. Ahora, es necesario aclarar también que, en el caso de los aranceles registrales y notariales, no estamos hablando del impuesto sobre documentos, pero es bueno traerlo a colación porque en todo ello viene aparejado y puede existir cierta confusión en este sentido. Los aranceles son las tarifas que se cobran por los servicios prestados por los registros, por los servicios prestados por las notarías, aunque no todos los registros llevan estos aranceles, porque, por ejemplo, el de actos de última voluntad y el de declaratorias de herederos, usted no tiene que pagar en efectivo, sino solamente aportar el sello correspondiente, al igual que en los registros del Estado Civil. Sin embargo, en el registro de la propiedad, sí está establecido un arancel por la inscripción que usted solicite de su vivienda o por la obtención de una certificación de dominio y gravamen, según sea el caso. En este sentido, las tarifas aprobadas por el Ministerio de Justicia para los servicios que se prestan por las notarías y para los servicios que se prestan por los bufetes colectivos, están establecidas y diferenciadas. Unas resoluciones para las personas residentes permanentes y otras para los no residentes permanentes en el territorio nacional. También es bueno aclarar que las tarifas que se cobran por los bufetes colectivos no comprenden el importe de los sellos y el importe correspondiente a los aranceles notariales o registrales según el trámite que usted esté contratando con el abogado. Quiere decir que el importe total que usted tiene que pagar en el bufete colectivo sería la sumatoria del servicio que usted va a contratar, autorizado la tarifa por el Ministerio de Justicia, más el importe del sello correspondiente, más el arancel notarial o registral, según el trámite que usted esté interesado. Para mayor información sobre estos temas, puede consultar la Gaceta Oficial Extraordinaria Número 68, que es la que contiene lo relacionado con las modificaciones que se le introdujeron a la ley tributaria, y la Gaceta Oficial Extraordinaria Número 77, que es la que contiene las resoluciones del Ministerio de Justicia respecto a las tarifas en estos servicios registrales notariales y los que brindan también la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. Por ahora es todo, pero la próxima semana regreso para continuar hablando de los tributos. Quiere decir que voy a estar conversando sobre la contribución a la seguridad social y el impuesto sobre ingresos personales que deben pagar los trabajadores. Feliz fin de año, aunque quizás mañana también nos veamos aquí en el programa para dejar formalmente un mensaje de fin de año y la bienvenida del año 2021. Los espero el próximo miércoles. Recuerda que si el EIS desea conocer, la sección jurídica tiene que ver. El EIS desea conocer, la sección jurídica tiene que ver. La sección jurídica tiene que ver. Hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Te extraño como los árboles extrañar el otoño, en estas noches que no consigo el sueño. No te imaginas, amor, como te extraño. Te extraño en cada paso que siento solitario. Cada momento que estoy viviendo a día mío, estoy poniendo amor porque te extraño. Te extraño como los árboles extrañar el otoño, en estas noches que no consigo el sueño. Comienzan algunos errores por tus virtudes, con todos tus errores. Por lo que quieras no ser, pero te extraño. Me encanta. A mí también. Hola, Lidia. Comparte con nosotros hoy en Hola Habana. Bienvenida y muchas felicidades. Gracias, mi amor. Pero espérate, vamos a complacer peticiones. Esto no ha comenzado a salir al aire. Póngase de pie y párese yo. Haga el favor, Odalgia, por favor. En serio, en serio. Vamos a preparar la entrada de Odalgia aquí, como que esto va a empezar ahora. Toma ahí, a ver, por favor, camarógrafos, que no se les pierda ningún detalle. Vamos a invitar a nuestro set a Odalgia. Adelante, por favor. Adelante. Una toma completa de arriba abajo. Sufre, Arturita. Bienvenida, muy buenas tardes. Ay, me encanta estar con ustedes aquí. Qué bien te ves. Yo los veo a ustedes todos los días. Gracias. Todos los días. De verdad. Estoy con ustedes siempre, siempre, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Hasta el final. Los amo a los dos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Este programa, de verdad. Está muy bonita. Gracias, gracias. Yo le decía a Maldiel que estamos haciendo... ¿La dieta? La dieta quieto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello que me adoro? De verdad, muchas... Tú sabes, a mí me gusta... Mira, a mí me encanta comer. Yo, una de mis cosas... Yo soy Tauro. Oh. Y entonces... Los embutidos te encantan. Me encanta comer todo, lo que sea. Adoro la comida. Pero tú sabes que a veces uno tiene que decir, bueno, ¿qué temporada es la que uno necesita para poder llegar un tiempo determinado? Déjame salir de la duda. ¿Tú eres Tauro, mi amor? No. Soy cáncer. Pero me encanta comer. Y entonces, bueno, pues, en esta temporada, este año, que ha sido tan convulso, tan complicado, tan terrible, tan todo, yo he decidido aprovecharlo. Bueno, uno, gracias al universo, a Olofi, a Dios, a Jehová, a quien sea que esté en todas partes del mundo, he estado con mi hijo, con mis padres, y pienso que eso ha sido una bondad, algo muy bonito. ¿Qué edad tiene joya? Mi hijo tiene ya 17. Mi madre. Me acuerdo cuando nació. ¿Te acuerdas? Sí. Y yo este año, pues, lo aproveché en ese sentido y dije, bueno, de todos modos estoy en la casa, así que mejor me pongo a ver qué necesita cada uno, sobre todo mi hijo, que está en una etapa muy complicada, ver su modo de pensar, a recordar mi adolescencia, que fue... ¿Hace unos días? Peor que la de él. Y entonces, pero sí, fue hace unos días, nada más, pero también me dediqué a estudiar acerca de las comidas, de las posibilidades que da la alimentación, ¿ves? También las posibilidades a mi alcance, no tengo mucho tiempo, yo sí no tengo tiempo de hacer colas, ni de estar en las mañanas, ir al agro, porque trabajo mucho y todo, y en la escuela de mi hijo y todo, ¿sabes? Es complicado. Pero, ¿qué digo? Bueno, lo que voy escogiendo y voy aprendiendo a cocinar. He trabajado en algunos proyectos de cocina con chefs ya consagrados y le he propuesto cositas diferentes, me pongo a inventar, pero sobre todo amo los vegetales. Me encantan los vegetales, Magdiel. Todo lo que crezca encima de la tierra... Nada de raíces. Nada de raíces. Lo que estaba a raíz de la tierra tiene mucho almidón. Sí, cero yuca. Ay, sí. Te quitaron la yuca. ¡Qué horror! Cero yuca, cero malanga, en fin. Todo lo que está encima de la tierra está bien, porque tiene mucha... Está muy provista de agua. Sí. Muy provista también de la arqueorofila por la luz del sol y tal. Y eso es bueno, eso alimenta, te hace bien al corazón, todo el sistema circulatorio. Y ahí has basado tu dieta. Y en eso lo he basado. Qué bien. Sobre todo en ese sentido. Y luego están las proteínas, que yo también adoro las proteínas en todos los sentidos. Y de todos los colores. De todos los colores. Y hay proteína vegetal también, más de aquello. Y bueno, también a mí me gusta el jengibre. Yo hago unas mezclas que mi hijo me dice, mamá, ¿y esto qué cosa es? Y digo, bueno, esto ahora es un batido de jengibre con tomate. Ay, Dios. Y digo, tómatelo. Y verdad. Esas cosas así, me he dedicado a investigar. Y ahí está el resultado. Miren qué maravilla, qué linda está. Comiendo mucho. Como va a empezar el 2021. No es que dejo de comer. El 2021 va a empezar. ¿Sabes? Comiendo mucho. Sí, sí, sí. Puedes comer, seis veces no. Todo el día comiendo. Qué bien. Bueno, entonces el 2021 va a empezar muy bien desde el punto de vista de salud. Dietético. Pero también profesionalmente porque Hostalgia será la directora artística de un nuevo lugar que en San Rafael Esquina, a Galeano, está invitando al público a pasar tardes y noches espectaculares. Se trata de un centro de Artex entre dos y nos vas a contar qué es lo que va a pasar. Se quita la tienda de Mima, ¿te acuerdas? Bueno, pues este centro cultural entre dos es un centro de Artex. Y la presidencia de Artex me dijo, ¿por qué tú no lo haces ahí? Sí, algo tuyo, un proyecto tuyo y me entregó la, me dio la posibilidad de dirigir artísticamente este sitio. Es un sitio muy bonito que además lo transformé, me dieron la posibilidad de transformarlo completamente. A tu gusto. Incluso físicamente. Qué bueno. Cambié el escenario, cambié la pintura, cambié la estética total del lugar e incluso aporté cosas a la gastronomía, ya viste. Y hoy, hoy 30 de diciembre se hizo la reapertura, ya era un lugar que existía en enero. Desafortunadamente yo no estaba. Y bueno, ya estoy y ahora sí pueden ir, está bello, está precioso. En los altos de la librería. En los altos de la librería, está ahí mismo, esquina San Rafael y Galeano, donde está el parque. El parque de la Wifi, ese es Fede del Valle, ¿no? Fede del Valle, el parque, esa misma pared del parque de Fede del Valle. Ahí está. Ahí está la librería y en los altos está entre dos. Ahí mismo en la librería hay una puerta grande de cristal abierta, ahí dice entre dos, ahí pueden subir. Está de verdad... Climatización, pantalla, gastronomía. Todo, todo. Ahí mira, es un, más bien es un, como digo yo, un music life bar. Qué bien. O sea, un bar de música en vivo, un bar de tapas, de tapas. Está riquísimo, cocina muy bien, tienen un chef espectacular. La cortelería de primer nivel. ¿Los espectáculos en qué horario? Toda música cubana, todo el tiempo. Pero hay una salvedad. La idea mía de este proyecto es, sobre todo, especialmente, poner música cubana desde los años 30 hasta los 80. Ajá. Ajá. ¿Ves? Hacer toda esa música que no se pone en ningún sitio. Ajá. La quiero poner ahí, tanto bailable como romántica. Qué bien como hay. Visitar, revisitar los 80 con todas las grandes cantantes cubanas que hubo en esa época, los 70, los 60, todo. Ese tipo de música es lo que quiero poner. E incluso videos, una gran pantalla con los videos de esa época de la Cuba del mismo Boulevard de los 50, de los 60. Eso es lo que va a estar visualmente en el local. Vamos a tener, ahora mismo, vamos a tener de jueves a domingo, por ahora, una programación donde los jueves quisiera, y atención, todos los productores, los representantes, los artistas. Hay espacios. Hay espacios todavía. Que quieran trabajar allí, me pueden llamar, pueden llamar al local, e incluso aquí, en La Habana. ¿Sabes? Porque quisiera que las personas trabajaran allí. El jueves es para jóvenes voces, el viernes lo quiero hacer para aquellas pequeñas agrupaciones, pequeños formatos, que también se desdoblen entre el bolero, el jazz, los cuartetos. Quisiera, quisiera volver a tener, que en Cuba ya casi no hay esa vertiente. Cuartetos. Génesis. Génesis, los modernistas. O sea, todas esas lindas personas que cantan tan bien. Eso es el viernes. El sábado, quiero ya artistas más notorios de otra carrera, incluso aunque sean cantantes de agrupaciones. De otras agrupaciones, claro. O sea, ya a mí me han dado el sí, por ejemplo, bueno, Tania Pantoja y Aima Say, Robertón el de los Bambam, David Blanco me dijo que también va a hacer ahí una descarga. O sea, todo en forma de descarga. Y los domingos creé un nuevo proyecto, bueno, un nuevo proyecto, un proyecto que es como disco temba, que se va a llamar La Hora del Buen Añejo. Hecha. Que va a empezar todos los domingos, se abre la casa a las 12 del día y a las 3 de la tarde ya hay música en vivo, de música vieja, antológica, todo el día hasta las 12 de la noche. Esa es la idea que va a tener ahora. ¿Qué capacidad tiene el lugar entre dos? La capacidad, sentados, todos sentados en su mesita ahí, son aproximadamente de 100 personas. Qué bien. Es un lugar grande. Sí. Ahora, por supuesto, con todas estas medidas que hay, vamos a estar al 50%, o sea, 50, 52 personas, vamos a estar por ahí. ¿Me entiendes? Hay que llegar temprano. Pero hay que llegar temprano. Hoy, vamos a hacer un concierto. ¿Qué va a pasar esta noche? Ya, hoy es la apertura. Ya se hizo una apertura linda por la mañana con toda la presidencia de Artex, espectacular. Pero ahora, vamos a hacer, a las 9 de la noche, va a abrir las puertas para el público. Algo muy lindo. Vamos a tener también invitados, otros artistas invitados allí. Hoy eres tú. Hoy soy yo. Un concierto, Dalia, hoy. El costo de la entrada, de entre dos. Ahora, el costo de la entrada. Ahora, vamos a tener un costo de 100 pesos moneda nacional. Una picutia. ¿Cómo es la palabra? Picutia. Uy, tú. Una minucia. Una picutia. 100 pesos moneda nacional, va a ser la entrada hoy. Estamos a fin de año. Esto es un regalo. Seguro. Pienso que esto es un regalo para el pueblo habanero, para Centro Habana, que ahí está el local. Y sobre todo, para festejar este fin de año, para festejar la avenida, ya, el advenimiento del año 2021, que todo el mundo espera. ¿Va a haber 31 y primero también algo? No, no. ¿Por ahora no? No, por ahora no. Por ahora, lo que vamos a hacer es solamente. Esta programación va a partir de enero. El día de hoy, que voy a estar en el concierto, y el día domingo, 3 de enero, que va a ser el primer día de este proyecto, La Hora del Buen Añejo. Te quiero decir, ahí pueden invitar boleristas. Esa es la idea, que vayan boleristas. Que hace rato no se ven, que hace rato no cantan. Que hace rato no se ven. Claro, qué bien. Tenemos todo el día. Qué bueno. Y podemos hacer y descargar ahí todo el día. Va a estar bueno. Está muy bonito. Qué maravilla. Y por supuesto, vamos a festejar ahí un advenimiento más de un año glorioso que vamos a tener, porque lo vamos a hacer con mucha fuerza y vamos a lograrlo. Claro que sí. Muchísimas gracias, Natalia, por estar aquí. Muchísimos éxitos y muchas felicidades. No, de verdad, yo primero que todo, voy a felicitar a mis padres. Creo que esa es la célula de toda familia cubana. A mis padres, Silvia y Domingo, que yo les deseo mucha salud y que Dios quiera que me duren 100 años más, porque los amo a toda mi familia también. Mi familia de Manzanillo. Hola, qué tal, mi gente de Manzanillo. Como nos ven en Manzanillo. Los quiero muchísimo. Nos vemos porque vamos a hacer. Así mismo. Y luego, por supuesto, mi gran familia, que es el pueblo cubano. Mi gran familia, que son los artistas cubanos. Y mi gran familia, que es la televisión cubana. Gracias, mi amor. Muchísimas gracias. Felicidades, Natalia. Ya lo sabes. Entonces, una picutia, 100 pesos en moneda nacional. No todo puede ser destinado a la canasta básica. Saca algo de los mil y divierte y alimenta también tu espíritu. Entre dos. ¡Ay! ¡Santanadela esquina de Adriano! Desde esta noche, concierto de nostalgia, propuestas a partir del día 3. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Feliz fin de año! ¡Feliz año nuevo! Y Cuba, amor y prosperidad. Canta un pedacito de mi armonía. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Dale, dale, dale! He descubierto una armonía que me hace estremecer. Y no hay nada más perfecto que lo que en ti logro ver. Y es que tu risa tiene tanto de miel. Y tus caderas y tu pelo y el tobillo que descansas en mi vientre cuando hacemos el amor. No puedo imaginar lo inimaginable. Te tengo y me parece inalcanzable esta estructura que Natura diseñó. ¿Qué diseño? Me estremezco, mi amor. Enloquezco, mi amor. ¡Ay, de mí! Eres agua que quema. Eres luz, eres sol, mi amor. ¡Bravo! ¡Felicidades, Odalia! Hola, Habana. Los saludo desde casa, Magdiel y Sandra, para comentarles algunas de las propuestas que hay por estos días en nuestra ciudad. Sepan ustedes que a partir del próximo 8 de enero se estrena la obra Player, que es un juego teatral en nueve niveles, texto y puesta en escena de Carlos Sarmiento por Mitos Teatro. Va a ser en la sala Adolfo y Aurao de la Casona de Línea, en los arares habituales de viernes y sábado 8 y 30, domingos a las 5 de la tarde. Y repito, va a ser a partir del próximo 8 de enero. En la Galería Mariano Rodríguez de Casa de las Américas se puede apreciar la exposición Viaja a la Tierra del Hermano Venado, curaduría de Silvia Llanes y Patricia Cera. La artista invitada a esta exposición es Nadia Díaz y la Galería Mariano Rodríguez de Casa de las Américas queda en Calle 15 y C en El Vedado. Por otra parte, continúa abierta al público la séptima edición de Post-it en Galería Galeano y también en la Galería 23 y 12 aquí en El Vedado. Y usted las puede disfrutar, puede acercarse a esta galería de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde. En el Centro de Desarrollo de Artes Visuales, en San Ignacio, esquina Teniente Rey, en La Habana Vieja, en la Plaza Vieja específicamente, se pueden apreciar dos exposiciones, la colectiva de bordes temporales con obras de la colección del Consejo Nacional de las Artes Plácticas y La Vida Esbella, Viva la Resistencia de Juan Manuel Hernández, que es un homenaje a Juan Padrón y curaduría de Meira Marrero. Los invito también a la exposición Fiesta de Máscaras del artista visual Moisés Finalé, quien a su vez invita a los artistas X. Alfonso y Maiden Morgan. Esta muestra se encuentra en Artis 718, en Séptima y 18, en Playa. En la Galería Havana se encuentra la exposición Paradigma del artista Jorge Otero. Esta galería queda en línea entre I.F. y El Vedado. Y en la Galería La Acacia se puede apreciar la exposición Novas Bleda del artista visual Glauber Ballestero, donde están presentes el dibujo, experimentos entre la pintura, la fotografía, instalaciones y videos. Y por último, en el Centro Cultural Almacenes San José, se presenta la nueva temporada de oficio de isla. Esto es en la Avenida del Puerto de la Manavieja, con dirección de Osvaldo, donde me adiós. Esta temporada se reinicia el 8 de enero del 2021. Va a ser siempre a las 5 de la tarde, viernes y sábado y los domingos. Siempre a las 5. Repito, es una invitación muy especial que les extiendo desde esta terraza que hacemos de casa. Recuerde usted el uso de la mascarilla, del gel de mano y también la distancia interpersonal. Saludos y hola ahora. Gracias, Díaz, y que tengas una excelente tarde-noche. Muchas felicidades para ti y para toda tu familia que el 2021 venga repleto de tantas cosas buenas como que podamos tenerte ya en nuestra terraza aquí en Mazón y San Miguel. Aunque desde casa se te ve bien con los cambios. Muchas felicidades. Muchísimas felicidades. Bueno, le comentamos que hoy a partir de las 8 y 30 de la noche, Canal Habana transmitirá el concierto con todo respeto. Hay la canta Armando Manzanero. También le informamos que este próximo 31 de diciembre, a partir de las 9 de la noche, Canal Habana estrenará nuevos capítulos de la serie Qué Gente, inspirada en el programa Alegrías de Sobremesa. Si no lo puede ver el día 31, pues se va a retransmitir el domingo a las 7 de la noche. Excelente noticia. Y para los que nos preguntaban a través de las redes sociales, reiteramos que el programa Arrajataula se presenta justamente miércoles 9 y 30 de la noche y la reposición es el domingo a las 6 y 30 de la tarde. Lo conduce la actriz y presentadora, también cantante Gretel Cazón, que estuvo ayer con nosotros aquí en la revista. Es que la vi de nuevo por la noche. Y sí, pero no aquí. Y le mando un beso grande a Gretel y a todos los que van a ver esta noche a rajatabla. Y hoy también tendrán el espacio Universo Delta, que es el jueves. El jueves Universo Delta también, bueno, son espacios que Canal Habana está estrenando en este fin de año y que Ola Habana le propone de buena gana. También vamos a anunciarle que Rey Montesinos está anunciando su peña para el domingo 3 de enero en la Casa de la Cultura de Plaza en Calzada y 8. Estrenará el año con esta peña a partir de las 4 de la tarde en Calzada y 8. Ahora vamos a hablar de música. Ya está listo Oni Acosta y Elena. Para quien tenemos las buenas tardes, la bienvenida y también a él la felicitación, al igual que para su mamá, Ana Yerena. Un beso especial. Queridos amigos, muy buenas tardes. Gracias por la sintonía a esta hora y estamos en esta sección de música, hablando de música de Canal Habana y de esta revista Ola Habana. Y tengo una producción por acá en mis manos que se llama Mishongo, Bambam. Un homenaje a esta emblemática orquesta que ya no se llama Bambam, ahora es Formel y los Bambam. Aunque cariñosamente le decimos Los Bambam o El Tren, como también el pueblo la ha bautizado. Pero bueno, desde que el maestro Formel lamentablemente falleciera, pues su nombre es Formel y los Bambam. Aludiendo el legado, aludiendo las enseñanzas, aludiendo esa historia tan interesante que han tenido para bien, es decir, en perpetuar no solamente el legado de Formel, sino sus temas y sus enseñanzas. Este es un disco que es un homenaje a esos Bambam, a esos fundadores y a esa etapa intermedia que tienen que ver con los 70, los 80 y parte de los 90. Canciones emblemáticas, es decir, temas emblemáticos como Resolución, que la gente lo coreaba, se lo cantaba por su coro, que era Resolución, Artículo 40, se va a quedar en esa, bueno, todo ese tema que ustedes también conocen. Temas como El Boy Cansado, que, bueno, un éxito, sea por los 80, Recaditos No, un tema también reconocidísimo, como ustedes conocen. Se muere de ser la tía, por ejemplo, ¿Quién nos ha dicho una mentira? Anda, ven y muévete. Es decir, canciones que tienen que ver, o temas que tienen que ver con una historia importante de los Bambam. Bueno, hay invitados en el disco, hay invitados como Alexander Abreu, como ustedes, bueno, líder de Habana Primera, está también, bueno, los Bambam de antaño, es decir, está César Pupi Pedroso, está también los Bambam de hoy, el staff de los Bambam de hoy, por supuesto, Vanessa, está Mandy, por supuesto, lo que es Lele, los cantantes actuales. Y también, gracias a la tecnología, hay un tema, una canción preciosa de Formel que se llama A Través de Mis Canciones. Esta canción que Formel grabó y que es parte de una producción audiovisual de hace ya bastantes años, pues bueno, se logró recrear con la voz de Formel, aislarla, es decir, extraer de la grabación original solamente la pista de voz. Y se pensó en Silvio Rodríguez, que también colaboró mucho con los Bambam y fue un gran amigo de Formel, para que Silvio hiciera también un dueto, no es ocasional, ni mucho menos virtual, es un dueto, digamos que de laboratorio, en el sentido de que es la voz actual de Silvio, pero una voz ya añeja, antigua, y que no está ya en el plano terrenal como la voz de Formel. Y bueno, se hizo este dueto, una canción preciosa, con arreglo de cuerdas, con pianos, es decir, una canción preciosa que cobra un matiz, creo que muy interesante y muy a tono con estos tiempos. Creo que es una producción, como dije al principio, interesante, es un disco producido por Egren, como casa discográfica, lanzado para Cuba y por supuesto para todo el mundo, cuenta con la portada, como imagino que hayan podido apreciar, de grandes artistas visuales como Zaya del Río, Eduardo Roca, Choco, Abela, Eduardo Abela, bueno, otros artistas prácticos que también intervinieron en el mismo, y creo que es un producto que llega en un momento muy importante, llega por los 51 años a la orquesta de los Bambam, y llega con las revisitas, es decir, revisitando, reelaborando estos temas que fueron, como dije, sensación, que fueron hits parades, o fueron éxitos, como quiera decirle usted en español o en inglés, en los 70, los 80 y los 90. Los vamos a despedir con un tema, no de este disco, este disco aún no tiene un audiovisual, recuerden que la pandemia ha sido bastante, digamos, que cegadora con el tema de los audiovisuales, sobre todo en esta segunda mitad del año, pero vámonos con un videoclip donde canta Vanessa Formel, y que tiene que ver con esta riqueza, con este sonido Bambam, que tanto defienden estos continuadores, esta nueva generación de bambaneros y bambaneras, en este caso con los hijos, parte de los hijos, con Vanessa, Juan Carlos y Samuel, y todos los demás nombres de la orquesta. Un saludo y hasta un próximo encuentro. 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 Doctor Honoris Causa Gilberto Smith Duquesne, el más emblemático y reconocido chef cubano, ha recibido por estos días varios homenajes en ocasión de cumplirse mañana 31 de diciembre el centenario de su natalicio. Nos llegan mensajes desde su familia, sus nietos de la admiración profunda que le profesan y también otros mensajes que transmiten los honores que le tributa Cuba y su gente a su universo culinario y este homenaje ha llevado también la cancelación de un sello conmemorativo. Las palabras de recordación a su entrega cotidiana, una actividad que tuvo lugar en el restaurante Arte Chef en El Vedado en presencia de familiares, de amigos, de representantes de la Federación Culinaria de Cuba y de los Ministerios de Comunicaciones y Comercio Interior a quien fuera reconocido en el año 2000 como chef del milenio en las Américas. El sello tiene un valor facial de 65 centavos en moneda nacional y bueno como pudimos ver pues su diseño estuvo a cargo de José Antonio Medina, impreso multicolor que recrea también la imagen de frituras de malanga, giaco cubano, masas de cerdo, asado, uñuelos en almíbar. Este 31 de diciembre cuando pues hola Habana despida este año pues será también de alguna manera nuestro homenaje. Como cada miércoles yo los recibo para transformar en casa pensando en ideas para decorar nuestro hogar. En esta época en que nos reunimos con amigos y familiares y siempre queremos tener nuestra casa lo más decorada posible pues hemos pensado en unos pozabelas con un cemento material que para Vanessa y para mi todavía es bastante nuevo. Así que yo les recomiendo que se quede con nosotros y vean lo que le traemos hoy. Lo primero que vamos a hacer es proteger las zonas de trabajo pues el cemento puede dañarnos toda la superficie donde hagamos nuestra manualidad. Vamos a usar dos potes, en este caso fueron dos pomos de cristal de igual tamaño, uno para el cemento y otro para el agua. En una vasija de barro como ustedes ven empezamos nosotros a hacer nuestra mezcla pero usted en casa puede hacerlo en otro recipiente que tenga a mano o que igual le sea cómodo para después quitar el excedente. No podemos dejar que el cemento quede ni muy duro ni muy líquido pues eso luego va a interferir en lo que queramos lograr. Una vez que tengamos la mezcla homogénea de acuerdo a nuestro gusto vamos a ir poniendo en los recipientes que anteriormente ya teníamos preparados. Encima le vamos a poner objetos que tengan algún peso y que nos hagan la base de nuestra vela y lo vamos a poner a secar durante un tiempo. Nosotros esperamos durante varios días porque era la primera vez que lo trabajábamos y no sabíamos el tiempo real que podía hacer. Pero de acuerdo a la cantidad de cemento que usemos es el tiempo en espera que vamos a tener. Cuando está totalmente seco vamos a ir retirando el excedente poco a poco si es con cartón con la ayuda de un cúter o una tijera para que quede en nuestro porta velas. Como ustedes ven a nosotros se nos rompió pero eso nos ha impidido que hiciéramos la manualidad. La solución que encontramos fue con una lija pues limar un poco todas las propias fresas del cemento e igualmente quitar todo el borde para que quedara de una forma más redondita y de apariencia natural. Para darle una decoración más agradable a nuestro porta velas hemos decidido pintarlo con la combinación de rojo y blanco. Usamos tempera de agua de la que podemos encontrar habitualmente en casa o en los materiales de escuela de nuestros niños. Es importante que le demos dos manos porque el cemento absorbe bastante pintura y bastante líquido y por ejemplo los colores que son oscuros como este rojo pudieran a los dos o tres días decolorarse un poco. Para darle el acabado a nuestra decoración hemos utilizado este lacito rojo en la vela blanca y así hacer una combinación para que usted vea en una esquina de nuestra casa cómo puede quedar y qué decoración tan agradable y tan cálida le da a nuestros días festivos en que nos reunimos con tantas personas que queremos y nos gusta tener la casa bien adornada. A la espera de sus comentarios y que nos cuente cuál fue la experiencia en casa pues yo me quedo aquí. Mientras tanto les adelanto que estaremos volviendo muy próximamente con cemento para que usted descubra cuánto podemos lograr en casa con este material. Por hoy se me cabe el tiempo pero como cada miércoles lo estaré esperando aquí para transformar en casa. Yo quiero tener un millón de amigos y así va a poder poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así va a poder poder cantar. Amigos, soy José Valladares, cantante y compositor. Quiero aprovechar esta oportunidad que me da el canal Habana para felicitarlos a todos por el advenimiento del nuevo año y desearles otro año feliz y con mucha salud y suerte. A la dirección de Hola Habana, felicitarlos también y a sus conductores que son amigos míos, Sandra y Magdiel. Acuérdense que yo quiero tener un millón de amigos. ¡Feliz año nuevo! Hola, somos Andy y Ale del Grupo Kiago. Estamos muy contentos de estar una vez más en este programa que siempre nos recibe como en casa. Y desde aquí queremos desearles a todos los habaneros y a todas las personas que están recibiendo esta señal dentro y fuera de Cuba un feliz fin de año y feliz año nuevo. Desearles que a pesar de los contratiempos encuentren siempre razones para hacer, encuentren razones para la alegría y también el amor. Y que este 2021 les llegue cargado el look de esperanza, de nuevas posibilidades y también mucha, mucha, mucha música. Y bueno, hablando de música, estén atentos del cuarentenazo, nuestro disco que ya está saliendo y no solo es un disco musical, sino que también incluye otras manifestaciones artísticas y viene cargado de sorpresas para ustedes. Así que ya lo saben, manténganse al tanto de La Guiana Señal. Y La Guiana Señal les desea un feliz 2021. Agradecemos las muestras de apoyo, de cariño y de afecto. Y les deseamos a todos un próximo año lleno de felicidad, que se le otorguen todo lo que se proponga. Y la salud, sobre todo, que nos acompañe a todos. Gracias. Muchísimas gracias a todos los buenos amigos que nos han hecho llegar sus mensajes de felicitación en este fin de año. Tenemos muchos más que compartir con ustedes en el programa de mañana. A todos, muchísimas gracias y por supuesto también la felicitación recíproca de este colectivo. Y a Valladares, ya usted tiene un millón más dos, porque los dos lo queremos y lo respetamos muchísimo. Tenemos saludos y voy a comenzar con una felicitación muy especial en Melena del Sur para Denia López. Denia es auxiliar del hogar materno de Melena del Sur y le mando un beso y muchas felicidades. Al igual que a su hijo Rogel y a toda la familia. Gracias por ver nuestro programa. El saludo para Zenaida Torres. Hoy está celebrando 100 años. Zenaida vive en Centro Habana. Dice que no se pierde nuestra revista. Así es que con mucho cariño, nuestro saludo y felicidades. Un abrazo por su cumpleaños en esta jornada para la productora Laude Elisa Lorente. Laude, un beso y muchas felicidades. También para el estadístico Arnelio Álvarez de la UZ. Para el meteorólogo de Canal Habana, José Manuel Irañeta. Felicidades, José. Muchas felicidades para José. Y para dos cantantes a quienes admiro y respeto muchísimo, al igual que Sandra, hoy están de cumpleaños María de Jesús y el cantante Maiko de Alma. Felicidades. Para María de Jesús y para Maiko, un abrazo grande y muchas felicidades. Para Ronnie Ricardo Morales, el bebo a quien llaman cariñosamente así, hoy está de cumpleaños. A nombre de Zunaide, Betty, de Arqui, mucha salud y muchas felicidades. Es igual el saludo para Lidia Zid, que hoy celebra 84 años. Martica y sus vecinos le desean muchas cosas buenas. Y tenemos un mensaje especial a nombre de Bavi, la presidenta del Club de Seguidores de Hola Habana, deseándole a todos los miembros de nuestro club muchísimas felicidades, salud y cosas buenas para el próximo año. Para todos, un abrazo plural y muy grande. El amigo Rubén Perdomo, que siempre está en sintonía con Hola Habana, quiere enviarle un saludo a todas sus amistades de regla, a su familia de Bartolomé Mazó, de Santo Tomás y a sus amistades del reparto mañana, a Maylen, Michelle, Gabriela y a Samuel, el del biberón. Un abrazo desde aquí, desde nuestra revista y gracias por ver el programa. Para Janet Casanova, que hoy está celebrando su cumpleaños de parte de su ahijada, de Pepín, de Denis, de Bavi y de Danilo, pues muchísimas felicidades. También para Leroy, que mañana estará celebrando su cumpleaños, nueve añitos, a nombre de su papá y de su abuela. Como tengo saludos, Alberto Infante, en Santa Cruz del Norte, abogado en este territorio. Hoy está celebrando 62 años. Felicidades, Alberto. A nombre de todos sus buenos amigos, felicidades también. A los educadores Griselda Cruz, Helio Prieto y su nieta Ana Paula, muchísimas gracias. Y tenemos una imagen, una imagen de Cristian Alejandro González Hernández, que está celebrando 11 añitos, vive en 10 de octubre. A nombre de su mamá Maribel y de su abuelo Daniel, muchas felicidades. Para Jorge Luis Aldama, que hoy celebra 72 años, a nombre de su hijo Ariel, cámara de nuestro canal y en especial de su nieta, muchas felicidades. Felicidades a todos. Nos vamos despidiendo con la felicitación y muy especial un beso grande para Ileana Leiva. Muchas felicidades, suegra. Un abrazo grande desde aquí, desde Olavana y el deseo de que todos van de bien. Oye, ¿cuántas suegras tú tienes? Es que estoy saludando a todas las de Chávez. Ah, ya, muy bien. Bueno, mañana invitación especial de Olavana para que despida con nosotros este año 2020. De buena gana lo invitamos desde las 4 y 10. Oye, pero yo no puedo coger ni odio. Hasta mañana. Oye, pero yo no puedo coger ni odio.